Y llegando al final, what? Que clase de mierda fue esa? Hola a todos como están? Espero que muy por muy bien Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Matías Y en el día de hoy voy a estar haciendo un libro Versus película de El hogar de mis peregrines Para niños peculiares Anteriormente en mi canal ya había hecho una reseña del primer libro Se las voy a dejar por acá por si quieren ir a verla Después de ver este video Pero brevemente les voy a contar una sinopsis Sobre este libro barra película Dirigida por el exitoso y aclamado Tim Burton Esta historia tiene como protagonista a Jacob Que es el nieto de su abuelo No, no tuvo gracia, no? El abuelo le cuenta historias al nieto Sobre su infancia Sobre que conoció en un hogar a niños peculiares Con poderes Que hacían cosas extrañas Y resulta que Jacob cuando era chico Se lo iba creyendo, pero conforme fue creciendo Como que cada vez le iba creyendo menos Entonces al abuelo en un momento le detectan demencia Y cuando la historia comienza Pasa un suceso Que es muy triste Que ya se deben estar imaginando cuando digo que es triste A qué pasa Y resulta que Jacob tiene como que empezar a superarlo A descubrir una verdad Y se termina encontrando con los niños peculiares Que esto no es un spoiler porque aparece en el trailer Así que después de hacer esta breve sinopsis Este breve resumen Les voy a empezar a contar Cuál es mi opinión sobre la película Y sobre el libro Y voy a empezar con un análisis Como contando que hay en el libro Y que no está en la película Y intercambiando viceversamente Arre Les quiero avisar que va a tener spoiler seguramente Porque voy a estar haciendo un análisis Y una crítica del libro o película Así que por si no la vieron Y la quieren ver O si les interesa quedarse igual Se quedan, no importa Que se yo Que me importa Hagan lo que ustedes quieran El primer cambio que podemos ver dentro de la película Es que la El primer cambio que podemos ver dentro de la película Es que la psiquiatra termina siendo una mujer Cuando en el libro era un hombre Y es como que en el final Este hombre tenía como un protagonismo Etcétera, etcétera Y en la película Bueno, cambia un poquito En realidad no voy a decir si para bien o para mal Porque en realidad me dio exactamente igual Que sea un hombre o que sea una mujer Pero básicamente se los comento Porque son cambios que fueron haciendo Y les voy a ir comentando más cambios Por más que estén bien o mal Se los voy a ir diciendo El segundo cambio Y creo que es uno de los más importantes que hicieron Es que cambiaron los poderes de Olive y Emma Olive en el libro era una niña que podía volar Y Emma era una chica que podía hacer fuego Y en la película le cambiaron los poderes O sea, Olive puede hacer fuego y Emma vuela Cosa que me pareció rara No lo entendí por qué La verdad que en la película me gustó como quedó el cambio Pero no entendí por qué Todavía no entiendo por qué Y lo que podemos notar en la película Es que Emma termina como cambiando su personalidad En la película es como re dócil Re buena onda Re copada Y en el libro en cambio era como más resentida Como más chocante Como que eso cautivaba un poco al lector cuando iba leyendo Y en la película como que se pierde eso Se pierde Y en este cambio díganme si me equivoco Pero en la película es como que la Simbrin Tienen todo controlado con el tiempo Y es como que segundo a segundo Cosita por cosita Y como que eso me pareció raro Es como que además de ella estar controlando el tiempo Que obviamente es lo que tienen que hacer Es como que está controlado todo Todos los niños Te pasaste 43 segundos Tendrías que haber sacado de la zanahoria antes Ahora es mi tiempo de subir la ardilla Va a caer ahora O sea, me pareció como raro, ¿no? Es como que los niños terminarían viviendo exactamente todos los días lo mismo Y quién no se cansaría, ¿no? Es como que ellos tenían la libertad de poder hacer lo que quieran Y no era como que exactamente lo mismo Sino que simplemente reiniciabas el bucle Y terminaban pasando distintas cosas Me gustó igualmente la escena en la que reinician el bucle Es como 10 de 10 Me encantó Es como que es muy copada La visual, como cae el cohete Como las botas, los cositos No sé, me encantó Y me fascinó eso Toda esa escena me encantó Otro de los cambios es que en la película Los huecos comen los ojos Cuando en el libro era totalmente distinto Como que le sacan los ojos Y se los comen para volverse humanos Y otra cosa que me sorprendió bastante sobre el final Es que cambian el final Es como que van haciendo pequeños cambios durante la historia Que culpa de esos cambios Se van haciendo más cambios, más cambios, más cambios Y termina como una bola Que no pueden terminar haciendo las cosas Y termina cambiando el final Es como que no tiene sentido que Miss Peregrine se pueda convertir de vuelta en humano Porque en el segundo libro Durante todo el tiempo que yo lo leí Que todavía no lo terminé Pero mucho tiempo Es como que ella está convertida en ave todavía Porque está lastimada Y los niños están buscando la forma De que recupere su forma Entonces, ¿cómo vas a hacer en la segunda película Tim Burton? ¿Cómo vas a hacer? Otra de las cosas que me hizo un poco de ruido Es que para salvar a Miss Peregrine Llegan a través de un bucle Al 2016 ¿Y qué pasa? Los niños no eran sensibles A ver los cambios que sucedían Después Para no decir Ah, me gustaría estar en este otro mundo Lo desearía ¿No? A los pibes no les pasa nada No afecta nada en su interior ¿No? Bueno, está bien Yo me retiro Gracias No, mentira Tengo que volver Si no ¿Quién va a hacer el video? ¿No? Es como lógico Y una de las escenas finales De los cambios O sea What? El abuelo Resulta estar vivo Y le encomienda una misión A Jacob O sea What? Por los cambios que hicieron El abuelo termina estando vivo No habíamos aprendido de las series Las películas Los cómics Que si hay un cambio Espacio temporal En el futuro Cuando volvés Es como que No puede estar igual todo Es como que cambió Todas las relaciones mundial Todo, todo, todo Ha cambiado Como extrañísimo Muy extraño Así que bueno Dejando un poco de lado Los cambios estos que hicieron De libro a película Voy a pasar a contarles Más un poquito Mi opinión Y algunas cosas raras Raras Que vi durante la película Vamos a empezar Esto la verdad que tengo que admitirlo Y gracias Hermoso Fue la fotografía Me encantó Es como que por momentos Fuera del bucle Era todo lúgubre Oscuro Feo Y cuando pasaban adentro del bucle Era como todo hermoso Lindo Colorido No sé Me encantó el diseño de fotografía Y no sé Tengo que aplaudirlo Porque está absolutamente genial Y dentro del bucle Podíamos ver como una referencia A el joven manos de tijeras Yo que no soy mucho de fijarme Porque no conozco tanto Del mundo del cine Como que vi esto Y dije Ah mirá Es como el joven manos de tijeras Los actores tengo que decir Que me gustaron mucho De hecho no tengo punto De comparación con otras películas Porque como ya les dije No conozco tanto de cine Entonces No conozco a los autores En otras facetas Y no puedo decir Ah en tal película Se destacó un poco más En tal película Resulta que hacía un papel Que bla 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 No No A mí me gustaron Como actuaron todos Bien Exacto Algunos más Otros menos Otros eran menos expresivos Otros un poco más Pero en el conjunto De todo me gustó Creo que una de las cosas Que más me encanta Es todo lo que pasa Dentro del hogar De Miss Peregrine Es como que Cuando está todo bien Como que toda la esencia Del libro Está ahí Como que es hermoso Todo lo que pasa Todo lo que sucede Los niños Sus poderes No sé Me encantaron todos los personajes Para, para, para ¿Vieron eso? ¿Lo vieron? Vamos a verlo detenidamente Ustedes vieron lo mismo que yo La pata Grandota Sabrosa Hermosa La niña se lo lleva para atrás Y apenas se lo lleva para atrás Sin metérselo a la boca Es como que está Flaquita Toda comida O sea ¿Qué es este error? ¿Qué es este error? ¿Qué es? ¿Qué has hecho? Tim Bartón ¿Te has equivocado? Otra curiosidad que vi Es que Estaba en el 1943 ¿No? Digamos Ese reloj que tenía Emma No se veía muy resistente al agua ¿Cómo es que hacía Para poder Verla ahora? No sé Explíquenme Yo adivino no soy Y además ¿Qué onda con Slenderman? No sé La verdad que no entiendo Es como un Una mezcla de Slenderman Con otro bicho De no sé qué película Como que Ahora O película Libros huequitos Como que no se me ocurre ahora En qué estoy pensando Pero me parece Que es muy parecido a algo Como que ya lo tengo visto No sé Igual me encantaron Me gustaron como estaban representados Tengo que admitirlo Otra cosa que tengo que admitir Es que no me gustaba para nada Y para nada Para nada Cuando aparecía el villano ¿Qué onda con ese toque humorístico? Me parece que le saca totalmente de contexto a la historia No sé Me parecía totalmente necesario Como que no tenés que hacer reír flaco Vos tenés que hacer Dar miedo No sé Agregarle un toque de temor a la historia No sé Yo te veía Y tenía ganas de decir De entre reír y llorar De hecho no reía Porque era como No sé Me parece medio extraño esto Medio Y llegando al final What? ¿Qué clase De mierda Fue esa? O sea Aparecía el show de lo bizarro ¿Qué onda Esa pelea De los huecos Contra los niños peculiares? ¿En qué momento Se te ocurre Revivir un ejército de esqueletos Y hacerlos pelear Dentro donde toda está La multitud De la gente normal Y que peleen ahí Los esqueletos Contra los huecos Súper bizarro Encima me parece Como que los Chaboncitos Estos Que como que también Ya estaban recuperados Es como que caminaban No hacían nada No tenían gracia Nada Es como que la pelea No tiene totalmente Sentido No me gustó Para nada Y Viste eso ¿No? Hola Tim Burton ¿Qué onda? ¿No tenías presupuesto Para más actores? Yo creo que la película Estaba bien Y pasando la mitad Quizás al tres cuartos De las películas Como que derraparon Mal Como que al final Cuando estaban ahí En el circo Esa especie de circo Que se yo que es Los villanos No daban miedo No tenía sentido La pelea era bizarra Como que no había acción Como que se movían De una forma extraña Como que no peleaban Rápidamente Como que No sé Era como todo muy tosco Muy raro Muy no sé No me gustó No me convenció Para nada Encima el villano Cuando dice En algún momento Te vas a cansar De soplar Y no deberías estar Comiendo una menta O sea No sé No tiene gracia No No ¿Por qué? Si yo soy un villano Y tengo que Cumplir mi objetivo De hacer lo que yo quiero Voy a luchar con todo No voy a estar Ay sí En algún momento Se te va a acabar el aire Y después yo voy a ir Voy a agarrar a Jacob Que está con la cimbrin Que las puede soltar Que es todo mi experimento Macabro Para el que he trabajado tanto No importa Sí Cuando se termine el aire Yo voy No tiene sentido El final posta Todo Poco creíble Como que era hilarante Cuando no era eso Lo que uno tenía que Sentir al ver la película Como que Tenía escenas bizarras Forzadas No me gustó Para nada Ah Y ni hablar del experimento Que mostraron antes O sea ¿Qué clase de idiota? No sé Yo la verdad que Deberé tener dos dedos de frente No seré muy Avispado Que se yo O en realidad sí Soy muy inteligente No pero no importa La cuestión es que ¿Qué clase de idiota Cuando va a experimentar Experimenta con tantas personas juntos? O sea Si vos estás haciendo un experimento Por primera vez No se te ocurre Que deberías agarrar A una sola persona Y probar Si en esa persona funciona No Vamos a probarlos En todos juntos Nos convirtamos todos En huecos Que nos salga mal Y vamos Y vamos Viva No No Y al final de la película Ya lo mencioné Pero me dio bronca Casi a Miss Peregrine Convertida en humano O sea Te pasaste por el culo Todo el segundo libro O sea O gran parte del segundo libro Que es hasta donde yo leí No sé Que me parece Totalmente ilógico A menos Obviamente Que sea todo un plan macabro Para adaptar solamente A la primera película Y dejar el segundo y tercer libro Y no adaptarlo nunca jamás Y dejar solamente Como una película única Ahí bueno No sé Pero igual Quedó un final demasiado abierto Como para hacer esto Y bueno Este ha sido todo el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Seguirme por todas Las redes sociales Y dejarme en los comentarios Si ustedes vieron la película Qué opinaron O qué opinaron sobre el libro Si les gustó este video Y también Déjenme la respuesta A esta pregunta ¿Qué peculiaridad Les gustaría tener? A mí me encantaría Por ejemplo Tener El poder de horas Como de ver el futuro Soñar con el futuro No sé Esas cosas Me encantaría No soñar con ropa Soñar con ropa No me interesaría Pero con el futuro Es como que Es asombroso Sería genial O ser invisible Bueno De hecho Todas las peculiaridades Estaría bueno Y no ser un simple Humano asqueroso Así que este ha sido todo El video de hoy Espero que les haya gustado Como ya les dije No se olviden de suscribirse Nos vemos en el próximo video Y chau